Saludos, muy buenos días, que bueno que están en la tranquilidad de su hogar en este día feriado, es mañana el natalicio de Juan Pablo Duarte, pero ustedes saben los cambios que hay cuando ocurren estas celebraciones días de la semana. Buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Un fin de semana largo para muchos, los afortunados además porque hay mucha gente que tomó el fin de semana desde el jueves y todavía los que se quedaron en la ciudad y el fin de semana empezaron a viajar, se vio un movimiento extraordinario para hacer una época de pandemia, pero había mucha gente cargando en las bombas de gasolina, haciendo planes y evidentemente se fueron a las playas. Y no era día ni fecha de cobro, yo no sé cómo lo pudieron hacer, porque cuando uno va al interior, cuando uno se junta, siempre hay un dinerito extra. Es enero cuando la gente está muy gastada, pero los supermercados estaban full. Como siempre, fue nuestro último fin de semana de toque de queda ampliado, así que en efecto el sábado en la mañana los supermercados nuevamente estaban llenos. Yo fui a uno y me fui del parqueo, a una de esas tiendas que son por departamentos, yo fui y dije, no, mami, nos quedamos otro día, porque ni parqueo había. Claro, porque da un poco de miedo acercarse a estas tiendas y ver el parqueo tan lleno, entonces uno prefiere dejarlo para después. Yo también fui el domingo al supermercado, porque el sábado intenté hacer varias cosas en la mañana y me di cuenta que había demasiado movimiento en la calle y observé además esos movimientos de típicos preparativos para irse a las playas, así que me imagino que mucha gente se pudo ir. Que retorne hoy con tranquilidad, con prudencia para que no ocurran esos accidentes de tránsito cuando se mezcla la gasolina con el alcohol, eso saben que es una bomba de tiempo que en cualquier momento estalla, entonces de regreso a la ciudad, los que se fueron al interior o los que salieron del país, por favor, con total prudencia para que lleguen a sus hogares sanos y salvos. Que lo hagan con prudencia y en un horario adecuado, porque todos sabemos que el toque de queda comienza a las 5 de la tarde y de 5 a 8 tenemos estos horarios de libre tránsito, espero que no todos intenten regresar a las 7 de la noche. Ya va a cambiar todo el miércoles, ¿no? El miércoles, a partir del día 27, el miércoles ya retomamos el antiguo toque de queda a partir de las 7 de la noche entre semana y a las 5 de la tarde de los fines de semana con las 3 horas de libre tránsito todos los días. Pero hoy es un día que puede tornarse caótico por este regreso masivo de viajeros, vamos a estar pendientes en la Autopista de las Américas, no ha anunciado la policía ni la DGC si van a hacer carreteos, pero muy posiblemente los hagan a partir de las 3 de la tarde. Bueno, y tenemos que hablar de las cifras de COVID que no son nada, las alentadoras y antes de hablar y adentrarnos en esa cifra, porque también en nuestra entrevista central del despertador vamos a hablar de COVID-19, tenemos que ver este video, un video que se convirtió en viral y que indignó al país completo, que estremeció a todo el país, se trata de un joven que patea a un señor mayor, un anciano ya, señores además discapacitado, miren como cayó ahí en una cañada, eso ocurrió en el sector Guravito de Santiago, mientras el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente dice que va a asumir la defensa del pobre señor, que fue el motivo de ese jovencito mofarse junto a un grupo de irresponsables que se escuchan riéndose, sí, este joven pidió perdón, pero yo no sé si él está arrepentido realmente, con las disculpas entre comillas que ha hecho en un video. Rosa, yo no sé que indigna más, si el video como tal, o el intento de disculpas, cuando esta persona identificada como John Guava, creo, dice que han difundido ese video para dañar su imagen, porque él aparentemente es un influencer. Por Dios, vamos a oír lo que dicen los residentes de Guravito en Santiago y las supuestas disculpas de este joven, que las autoridades dijeron que lo andaban buscando, y él anda grabando video, todavía no lo han localizado. De hecho, ha sido conternante para toda la ciudadanía de Santiago, porque cómo darle una patada a un inválido, el que le llaman el mocho, yo creo que eso está muy mal, y quiero que tomen cuenta en el asunto y le metan justicia, porque entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros? Eso es lo que yo quiero que sepan ellos. La aprobación, que me disculpen y me perdonen por el video que está circulando en las redes, el incapacitado. ¿Qué pasa? Nosotros hagamos relatos, nosotros hagamos relatos todos los días. ¿Y qué pasa? Que el video se circuló en un WhatsApp, se lo mandaron a los foques, porque me querían hacer un daño. Pero no es así. Yo le pido disculpen y que me perdonen la aprobación del video, que me disculpen y me perdonen por el video que está circulando en las redes, el incapacitado. ¿Qué pasa? Nosotros hagamos relatos, nosotros hagamos relatos todos los días. Bueno, yo creo que si él está tan arrepentido, lo primero que debe hacer es entregarse a las autoridades. Rosa, pero si te fijas... Pero mírele la cara, ahí no hay sentimiento alguno. En su argumentación él dice, yo pido disculpas por el video, evidentemente parece ser que lo único que le interesa es que el video se haya hecho viral, no lo que él hizo, no haber pateado a una persona vulnerable. Y dijo que estaba acostumbrado como a ese tipo de relajo. Y lo envió a las aguas negras, entonces no entiendo sus argumentos, le quieren hacer daño, según él, y eso es por lo que él pide disculpas, porque el video se hizo viral. Él nunca pide disculpas en ese video por haber agredido físicamente a una persona vulnerable y haberla lanzado con una patada a un canal de aguas negras. Eso creo, no sé, todo es absolutamente indignante, empezando por la acción que generó todo este asunto, el video que se hizo viral, que claro, por supuesto, gracias a que se hizo viral es que las autoridades están interesadas, y la disculpa a esta persona que evidentemente no tiene ni idea siquiera de la gravedad de sus acciones, porque esta la conocemos porque se hizo viral en videos. ¿Cuántas otras acciones puede cometer una persona que además se dice influencer? Aunque él se esté haciendo el loco ahora, él no es loco, él sabe lo que le está haciendo. Sí, 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 él no es loco, porque él se está haciendo el loco, ahora dije, no, que estábamos acostumbrados, mi hermano, usted no es loco, y a usted se le ve que es un abusador, porque si a una persona discapacitada, además, mayor, que puede ser su abuelo, que puede ser su papá, usted le trata de esa manera y lo graba, lo graba. ¿Con qué intención fue grabado ese video? Era con la intención de que se viralice. Cuando viene a ver de aquí en adelante, él ya es un influencer, ¿de verdad? De verdad. Porque aquí las malas acciones son las que se convierten precisamente en figura a las personas que la ejecutan. Sí, porque finalmente... Y aquí hemos visto que quienes infringen la ley, que quienes usan la violencia, se vuelven famosos, y yo creo que él está copiando eso. Él no es loco nada, ni está arrepentido tampoco, porque hasta grabó el hecho. Muchísima gente, después de haber visto ese video, después de que las autoridades lo identificaron, empezó a buscar las redes sociales de esta persona, y no lo dudo que algunos ya se hayan suscrito y un día de estos tengamos que estar, este sujeto tiene 100 mil seguidores en Instagram. Bueno, seguidores, y vamos a cambiar de tema porque eso de verdad que irrita mucho a uno, ver este tipo de abuso. Ese es un abusador, simple y llanamente, y debe caer todo el peso de la ley encima de él, además ni siquiera está arrepentido. Y aún arrepentido, ya los actos tienen consecuencias, y él merece una bien grande. Seguimiento y muchos seguidores también ha tenido la transmisión de las evaluaciones de los aspirantes al Tribunal Constitucional y también la vacante que había en la Suprema Corte de Justicia. Ya habemos nuevos jueces en el Tribunal Constitucional. Dos jueces y dos jueces, lo cual fue interesante. Y también ratificación. Reclamabas puta de género. Pero dejaron lo mismo, porque se van dos mujeres. Se van dos mujeres, claro. Habían tres mujeres, se van dos. Entran dos. Y entran dos, igual se queda con tres mujeres de 13 miembros. Claro. Entonces, hay 10 hombres. Pero bueno, por lo menos en esta elección, ahí están viendo ustedes a quienes se la lucieron en su disertación y presentación, en las respuestas, los cinco ganadores, si pudiéramos decirle así. Claro, en el caso del juez Francisco Ortega Polanco, bueno, a él lo estaban evaluando para saber si continuaba o no continuaba en la Suprema Corte de Justicia, lo cual fue interesante porque recuerda que hace un año, hace un año y medio aproximadamente, cuando el Consejo de la Magistratura eligió a los actuales miembros de la Suprema Corte, arrasó. Prácticamente no dejó a nadie de la antigua Suprema Corte de Justicia. Entonces, en esta ocasión, este juez, que ya tenía más de un año, que se había vencido su plazo, había estado esperando esta evaluación y parece que agradó al Consejo de la Magistratura y lo dejaron en su puesto, a diferencia de, incluso, la magistrada Miriam Germán, que hace un año, ella la evaluaron, ella quería permanecer en la Suprema Corte de Justicia y en aquellas muy polémicas sesiones del Consejo de la Magistratura, decidieron que ella se iba. Bueno, en el caso de Ortega, él estaba pautado para la entrevista el miércoles. Y se postergó al viernes, ya en el momento en que se iban a dar las personas que habían sacado la mayor calificación en estas evaluaciones. Entonces, él fue ratificado, pero previo a esto, Pacheco se retiró del Consejo Nacional de la Magistratura y él decía que se inhibía de calificar al juez Ortega porque lo había juzgado en el caso Odebrecht. Y cuando le tocó el turno al juez Ortega, dijo que no objetaba la participación de ninguno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, incluyendo al propio Pacheco. Pero finalmente, él fue ratificado en la Suprema y ya tenemos nuevos jueces que son de carrera. Eso ha sido júbilo para la carrera judicial, que sean jueces que tengan una carrera dentro de ese poder los que van hoy al Tribunal Constitucional. Ellos son Eunice Vázquez, también está María Santana, el magistrado José Alejandro Vargas y también Manuel Ulises Bonelli. Son los nuevos cuatro jueces del Tribunal Constitucional. Mañana van a ser juramentados, entonces ya a partir de mañana van a tomar posesión del cargo. En el caso de José Alejandro Vargas, tiene que dejar ya la cabeza de la instrucción porque lo era él, en el caso de Eunice Vázquez, que ha desempeñado un papel esencial como embajadora del Vaticano. Señora, una embajada la encontró hecha cenizas, literalmente, escombros y la ha desentado. Ha merecido de hecho, incluso, que esté resaltada por el Papa. Y también los otros dos profesionales que han sido elegidos, bastante elogiados, previo y posterior a la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura. Justamente, lo que tú mencionas es interesante porque recuerda que una de las mayores reformas al sistema judicial se dio en el 97-98. Y estos jueces vienen de esa época. Por ejemplo, María del Carmen Santana, ella ingresó al sistema judicial en el 98 como juez de paz. Su presentación magistral. Yo creo que de, bueno, ya sabemos, el juez José Alejandro Vargas, que es muy elocuente y además fue el único que llegó a estos niveles de pensamiento teórico sobre el derecho, sobre el poder, esta conversación muy interesante que tuvo con el presidente Abinader. Las multas también, durante el toque de queda. Claro, las multas. Sin embargo, a mí de los jueces elegidos, por ejemplo, María del Carmen Santana, me llamó mucho la atención por su nivel técnico. Magistral. Y además, algo que me sorprendió un poco fue cuando le pidieron que ella hablara, se presentara, comenzó hablando de que quienes le habían dado el ejemplo a seguir en materia de justicia eran sus padres. Y eso me pareció muy interesante. Ella dijo que se había interesado por la justicia. Santiagoera. De Mao, ¿no? Santiagoera. Ella es jueza en Mao y fue jueza en Santiago. Yo creo que es santiaguera. No sé en dónde nació. Es santiaguera. Es santiaguera. Puede ser, es ibaeña al final de cuentas, aunque bueno, Mao puede ser Santiago y puede ser la línea noroeste. Pero ella fue, es jueza de la corte en Mao. Y ella me llamó mucho la atención la manera como se presentó diciendo. Su eje para estudiar derecho y su interés por la justicia fue el ejemplo de sus padres. En ese sentido, me parece que fue bastante humana. Bueno, y Bonelli fue controversial en su presentación. Creo que fue la primera de las 65 evaluaciones. Si no fue la primera, está dentro de las tres primeras. Recuerdo que sí que fue de las primeras y tuvo una especie de encuentro o encontronazo con uno de los evaluadores que también él habló de su amistad con ciertas personas de renombre en Santiago y que eso no le había impedido él ejercer la justicia en momentos que incluso tuvieran esas personas sentadas en el banquillo. Yo creo que ha ganado la justicia con esta elección. El Tribunal Constitucional ha ganado. Y qué bueno que aquí el hacer carrera y los méritos pueden en algún momento generar frutos y que no sea porque usted sea de un partido, porque sea un compañero que le interese a un partido que esté en turno de gobierno, que usted esté ostentando una... Antes que sean de carrera, justamente, jueces que hayan, por ejemplo, las juezas, María del Carmen, Santana y las juezas de Eunice, ellas comenzaron desde jueces de paz. Eunice tiene 27 años, mi edad. Mi edad. Tú hablabas justamente como jueza de paz. Y la mencionamos aquí la semana pasada, una de las tres pasques. Una de las tres mujeres. Y en el caso del juez José Alejandro Vargas, pues por supuesto, quien no conoce su trayectoria y además su experiencia. No, pero el juez tiene una tasa de popularidad y positividad en la población, pero increíble. Además, es difícil que alguien que ha pasado por los tribunales de la ciudad de Santo Domingo no conozca al juez, porque al ser el coordinador de instrucción y a ser juez de atención permanente, prácticamente todos los casos de coerción en algún momento pasan por su tribunal. Y sus emblemáticos sermones en las medidas de coerción, señores. Nos vamos a perder eso. Yo creo que al contrario, lo vamos a ganar porque justamente el Tribunal Constitucional... Pero van menos casos allá. Van menos casos, pero son muy teóricos. 5 mil. 5 mil. Fue creado el Tribunal Constitucional en el 2011. Y ya han conocido unas 5, han emitido unas 5 mil sentencias. Y eso, ahí hay un lío, porque por ejemplo, hay jueces que fueron electos para, yo creo que fueron... 9 años. 8, para 4 años cada uno. 9, 11... Milton Rey Guevara, que es el presidente, es para 9. Sería como en el 2023. No, Milton Rey Guevara es el que tiene el mayor periodo que... Pero fue electo... 11 o 12 años. Para 13 años, yo creo, algo así. Sí, un periodo bastante largo. O 12, termina en el 2023. Sí. Algo así. Hay que ver y adentrarse, es muy lindo todo lo que tiene que ver con el Tribunal Constitucional. Y cuando hablamos del Tribunal Constitucional, son demasiados tecnicismos constitucionales que se requiere de gente muy capacitada académicamente. Y unas discusiones que se dieron también muy interesantes fue sobre el derecho internacional y el derecho dominicano. Por ejemplo, ambas juezas, Eunisis y María del Carmen Santana, les preguntaron sobre aspectos de las leyes de los convenios internacionales y su repercusión en el país. Y, evidentemente, ya respondieron sobre cómo se deben de adecuar los convenios internacionales a nuestro sistema judicial, al sistema jurídico. Algo que me llamó la atención, que no se tocó, o al menos yo no lo escuché durante todo este periodo, fue el tema de la nacionalidad, que es la sentencia más polémica que ha emitido el Tribunal Constitucional en sus casi 10 años. Ya tengo el dato, es que yo tengo mucha gente que me ayuda. Bueno, son cuatro jueces que fueron electos por 12 años, entre ellos Milton Rey Guevara. Son cuatro. O sea, que termina en el 2023. Sí, sí, Milton Rey Guevara es uno de los que tiene el periodo más largo en el Tribunal Constitucional. Vamos a tener Milton Rey Guevara para rato. Pero a mí me alegra mucho que ocurran las cosas de esa manera y que las autoridades que nosotros tengamos en todos los tribunales, no solo en el Constitucional, que es el último ya de los tribunales, donde ya la cosa que se juzgó en otro, ya esa es como la etapa final. Que sean electos de esta manera, transparente, que la gente vea, participe, que la gente se sienta contenta con los resultados. No he visto a nadie todavía cuestionando. Al contrario, vi a Katia Miguelina decir que qué bueno que eran de carrera y a otros jueces que también van de salida en el Constitucional. Muy alegres con estas designaciones y elecciones. Claro, es lo mejor, evidentemente, para la transparencia, que sean jueces de carrera y que nos evitemos estas negociaciones que se han dado en el pasado. Por ejemplo, cuando eligieron las supremas cortes anteriores, se rumoraba, por ejemplo, en la época de Mariano Germán, mucho antes de que se dieran los resultados, ya se decía por ahí que Mariano Germán estaba buscando a su equipo, por ejemplo. En esa ocasión no ocurrió que yo sepa. Así que qué bueno. Mañana ya daremos seguimiento a toda esta toma de posesión de estos nuevos jueces en el Constitucional. Bueno, Ezequiel, tenemos que voltear la mirada hacia el Colegio Médico Dominicano porque su presidente ha hecho una denuncia con relación al maltrato policial en contra de médicos. Él ha especificado que tanto militares como policías han maltratado a médicos que se movilizan hacia y desde su centro de trabajo para realizar sus labores dentro del horario de toque de queda. Dijo Waldo que han recibido varias quejas de esos maltratos hacia esos médicos en diferentes puntos del país, situación que él considera de atropellante e indignante y que el colegio está repudiando. Eso ha dicho Waldo Ariel Suero, haciendo un llamado además a las autoridades pertinentes, tanto al ministro de Defensa como a la vicepresidenta de la República, al director de la Policía Nacional, para que intervengan en esta situación. ¿Tenemos el corte de Waldo del doctor? Creo que no. No. Ya, el doctor... Pero nada más no son los médicos que están denunciando atropellos. Lo ha insistido con mucha frecuencia sobre el atropello y sobre las malas condiciones que tienen los médicos en su trabajo. Y es algo que de hecho hemos comentado en varias ocasiones porque si bien los decretos que emite el Poder Ejecutivo dando las instrucciones sobre el toque de queda, los horarios y las condiciones, hablan de que todo el personal médico puede circular a cualquier hora durante el toque de queda, también es cierto que gran parte de ese personal no tiene vehículos, no tiene transporte y tiene que trasladarse de su centro de trabajo a sus casas a las 6 de la mañana o cuando el toque de queda... Pero deberían tener un permiso. No es que tengan permiso, todos simplemente con su identificación pueden circular. Deberían. Deben de circular. Si el doctor Guaduario Sola se está quejando es porque evidentemente les están poniendo un poco de obstáculos en los repenios. Se le están poniendo en China. Pero él habla de maltrato, no es que se la están complicando, es que lo están maltratando. Yo creo que eso hay que ponerle mucha atención porque ya nuestros galenos están agotados, cansados y son muy sacrificados y que también los agentes, policiales y militares están muy sacrificados. Y yo creo que debe haber una consideración entre un cuerpo y el personal médico, yo creo que debe haber total consideración y esto debe ser investigado ya. Y no solo los médicos, recuerda que hace poco estuvo con nosotros el presidente de la Asociación de Enfermeros y hablaba de la misma situación. Pero la ciudadanía también, no sé qué está pasando con los protocolos. Las últimas semanas ha habido muchas denuncias, lo hablábamos la semana pasada, incluso de maltratos durante el toque de queda a ciudadanos de todo tipo, incluido a aquella persona que fue detenida por no usar mascarilla cuando salió a tirar la basura a la acera de su casa. Bueno, en los últimos siete días, y es un tema que vamos a desarrollar en la entrevista central, hemos tenido 94 fallecidos por COVID-19. Ayer se notificaron, señores, nada más y nada menos que 18 muertes. Alarmante. Vamos a hablar de eso en nuestra entrevista central para desarrollar el tema con el doctor. Vamos ahora a una pausa y ya regresamos con otros tópicos.